Hola una vez más, hoy vamos a haceros un pequeño vídeo que nos habéis pedido muchas veces Vamos a ver como poder poner una consola retro en una tele de ahora Y si, nos lo habéis pedido bastantes veces, diciendo Ay bueno, pero dime como la pones tu en una tele de ahora, o lo que es una tele plana básicamente Porque es que yo la pongo y se me ve muy mal, se me ven todos los piselacos, se me ve borroso, me da mil problemas Entonces os vamos a enseñar un método que usamos nosotros y a daros algún truquillo Realmente nosotros no usamos los mejores métodos en todas las consolas Por ejemplo hay rescaladores, hay adaptadores para que se vean un poquito mejor, hay pequeños trucos Pero bueno, los que os vamos a enseñar aquí, digamos que son los métodos más económicos o más sencillos para que se nos vea bien Y a nosotros se nos ve bien, ¿verdad? Nosotros no tenemos al menos problema de piselacos, ni de cosas que se vean borrosas, ni nada raro por el estilo Antes de nada quiero dejar una cosa clara Si vosotros os gusta mucho ver las consolas retro en tele de tubo, estupendo, me parece genial Más como si la queréis conectar a un proyector y proyectar a las paredes de las cuevas de Altamira Me es indiferente Lo digo porque cada vez que hablamos de estos temas viene mucha gente ¡Ah, que el tubo, las tubos, a lo mejor que existe! Y no nos interesa nada eso ahora mismo Lo que queremos es simplemente enseñaros cómo ponerla en una tele de ahora Porque hay mucha gente que no quiere comprarse una tele de tubo O que no puede, o que no tiene, o que ya no se encuentran fácilmente También ¿Vale? Y aparte que si lo haces bien, se ve mejor ¿Vale? Que tienes alguna pequeña desventaja Por ejemplo, no puedes utilizar pistolas O la frecuencia de refresco para algunos juegos es diferente Y alguna cosa se nota distinta Pero son minucias Vamos Yo prefiero la limpieza de una pantalla de ahora Las cosas que tienen otras teles de antes Que por ejemplo se comían a veces por los bordes O te aplastaba la imagen Que depende mucho de la tele que utilizarás Las teles de antes dependían mucho Igual, bueno, ahora también depende un poco Yo lo primero que os aconsejo es que cuando vayáis a comprar una tele de ahora No volváis locos Y que si el otro 4K Que si el no sé qué Que si el no sé cuánto Si le queréis meter consola retro Mirad también esas cosas ¿Vale? Nosotros cuando fuimos a comprar esta Bueno, cuando íbamos, estábamos planiendo comprar esta Fuimos al MediaMar Y preguntamos si había posibilidad de llevarnos Una consola retro Concretamente una Mega Drive Y probarla allí a ver si funcionaba Porque ya habíamos pasado con otra tele Que con una consola retro funcionaba Y con otras no Que eso pasa Hay algunas teles que funcionan con unas consolas Y con otras no Sola retro A lo mejor te va la Super Nintendo Y no te va la Mega Drive Una cosa rarísima Entonces Probad Probad Y sobre todo Aseguraos de que la tele tiene Euroconector ¿Vale? Lo que es el... Eso para las europeas Lo que no veis en el otro del charco No vais a entender mucho hoy en día Pero vamos Tenéis también métodos para hacerlo Principalmente para lo que son las televisores europeos Con el... La entrada de Euroconector O sea No os confundáis también Porque hay mucho lío con los cables Que si el de AV No sé qué No Siempre cable RGB Cable RGB Cable RGB En la medida de lo posible Cable RGB Y que no tienen RGB No es el de los tres pinchitos No No El RGB es un cable unificado Un Euroconector unificado Y preparado para RGB No es el de los tres colores El de los tres colores es el RCA Que son los dos de audio Y el amarillo de vídeo ¿Vale? Que ese es el que tenéis también en el otro lado del charco ¿De acuerdo? Hay adaptadores para pasar el RCA a Euroconector Pero no se va a ver igual Que un RGB RGB Siempre RGB Hay consolas que no tienen RGB de salida De origen Y se pueden modificar para meterles RGB Juan por ejemplo allí en Techvia lo hace con algunas consolas ¿Eh? Por ejemplo la NES no tiene RGB Entonces Se puede modificar para tal ¿Que no puedes acceder a RGB? Pues El RCA Tienes el RCA Este que digo de los tres colorines Si tiene Euroconector tu tele Ya no tienes ningún problema Porque buscas una pieza de RCA a Euroconector Que es facilísimo de encontrar eso De hecho muchas consolas Por ejemplo como la Play 1 O cosas así Vienen con adaptadores de esos Y se lo metéis así Y luego está el caso de que hay muchas televisiones modernas Que ya no te traen entradas de Euroconector Ni siquiera de componentes Solo HDMI En ese caso La única opción que hay Es utilizar un convertidor Que los venden en Amazon Los venden en Aliexpress En un montón de sitios Pero no son baratos Bueno depende de la calidad Es que ese es el problema Hay algunos que son de calidad machusca Y a lo mejor por 20€ Te lo puedes pillar Si pero Pero ya que te vas a desembolsar Fíjate un rescalado bueno Ese es el problema Tened en cuenta que si Cuando compréis una tele Aseguraos de que tiene Euroconector Porque si no lo tiene Os vais a tener que volver locos Entonces si que vais a tener que pagar dinero Por estas cosas que está diciendo As Estos adaptadores HDMI Rescaladores Cosas de esas Hay una cosa que hay que dejar clara La resolución De estas consolas Es la que hay Ni siquiera modificándola Vas a acceder a una resolución mayor Puedes mejorar la calidad de imagen Que no haya Digamos suciedad Rayitas Cosas así y tal Pero un pixel Es un pixel Lo mires donde lo mires Y tu puedes coger un pixel Que es así Y hacerlo así Y va a seguir siendo un pixel Vale No hay más Porque tu pongas una consola retro Por HDMI No va a inventarse píxeles Que no existen De hecho lo que vas a conseguir Es que esos píxeles Se vean más grandes Y se vea peor Que es lo que pasa Cuando tu pones una consola retro Directamente en una tele de estas Pues se ve súper píxelado ¿Verdad? Que es de lo que se suele quejar la gente O borroso Depende O borroso Depende del televisor Depende del televisor O lo ves muy borroso Y te quedas ciego O ves unos píxelacos como camiones Pero eso es porque precisamente Estás utilizando una resolución Muy inferior a la que tiene la tele Si tu pudieras poner De hecho algunas teles Tienen esa opción La de mi hermano por ejemplo La tiene Si tu lo pones a píxel por píxel Eso es buenísimo Porque coges a lo mejor Imaginaos que la tele es todo esto ¿Vale? Bueno pues Pones la Mega Drive A píxel por píxel Y se ve esto Toda la pantalla negra Y se ve esto Si claro Se ve de maravilla Pero es como la pantalla De una Game Gear Es decir Lo que está haciendo Es ponerte los píxeles De la imagen original Al píxel de la pantalla Entonces estás viendo esto Ahí es donde os dais cuenta De como funcionan realmente estas cosas De que estás convirtiendo Un solo píxel En 50 Entonces es por eso Por lo que se ve tan mal Pues bueno Antes de pasar a materia Porque voy a intentar enseñaros Hay que decir Que eso también pasaba Con las teles de tubo O es que como funcionaban Se disimulaba de otra manera Si claro Las teles de tubo Depende del tamaño Depende del tamaño Antes pues Raro era quien tuviera Una tele de más de 20 pulgadas En casa O 25 Como mucho 21 Una cosa así Ya el que tuviera Una más de 21 Ya era la envidia De todo el barrio ¿Vale? No son las teles que tenemos ahora Eso es otra cosa Que tenéis que mirar También No seáis animales Y no compréis una tele De 40 pulgadas O una de estas Que cogen toda la pared Para jugar a la Mega Drive Porque cuanto más grande sea la tele Más resolución vais a necesitar Pero tanto con las consolas de antes Como las de ahora Esta que usamos nosotros aquí Es de 22 Me parece Una cosa así más o menos ¿No era 17? No Creo que esta y aquella son de 22 No paséis de 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 esa resolución más o menos O sea de ese tamaño 22 o así no paséis Porque Ya sí que se va a empezar a ver mal Incluso con trucos Pero vamos Podéis tener una tele grande Para lo que sea Para las consolas modernas Y una de estas pequeñitas Que suelen estar en oferta En En las tiendas Como nadie las quiere Entre comillas Pues podéis tener una de estas Para las consolas retro ¿Verdad? Ajá Bueno ahora voy a poner aquí No se va a ver Vamos a intentar poner la cámara Un poco así Y enseñaros Un poco los trucos que yo tengo Más que nada para explicarlo Pero vais a tener que creeroslo Ah bueno Lo que os vaya contando Porque no se va a ver Explica Que nos ha preguntado la gente Que expliquemos la diferencia Entre 50 y 60 Hz Las resoluciones Etcétera Etcétera Porque hay alguna gente Que confunde lo de Voy a poner la tela a 60 Hz Con que se vea mejor Si también los confunden Con las imágenes por segundo Eso pasa mucho De Ay es que este juego Va a 60 imágenes por segundo No 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 va a 60 imágenes por segundo Va a 60 Hz O sea No confundáis las cosas Las imágenes por segundo Son La frecuencia de refresco De la pantalla Es decir Si va a 60 imágenes por segundo Eso quiere decir Que en un segundo Salen 60 imágenes Fijas En la pantalla ¿Vale? Entonces Los Hz Son otra cosa distinta Es la frecuencia A la que funciona El sistema La velocidad A la que vaya al sistema Eso lo que va a afectar Es básicamente A la velocidad A la que vaya al juego Para no meternos En explicaciones complicadas Eso lo podéis ver fácilmente Buscáis una comparativa Del Sonic 1 Por ejemplo A 50 y 60 Hz Digo Sonic 1 Porque las hay Y porque se nota mucho En ese juego Se nota mucho en ese juego Y las hay Yo sé que hay comparativas En Youtube De ese juego Y lo veis mucho Porque ese juego No tiene la música Adaptada Y se le nota Además como es un juego rápido Pues se nota más que nada Simplemente es que es más lento A 50 Hz El juego va más lento ¿Vale? Todo el juego en general Va un poco más lento También pasaba Que te salían bordes Si el juego no estaba adaptado Pues a lo mejor te sale Como un marco así azul O rosa O del color que sea O negro Por fuera de la imagen Pero eso es Cosa de las El sistema PAL Realmente Pues lo que veis Esto desde otra parte del mundo El sistema NTSC Os va a traer al fresco Pero vamos A partir de Incluso ya En Mega Drive Super Nintendo Ya había algunos juegos Adaptados a A 60 Hz Ya empezó a arreglarse Este problema Pero bueno Ya te los tiraban Te lo ponían bien Para que no salieran Mordes y cosas así Y a partir de Dreamcast Empezaron a venir Las consolas de aquí Con selectores A 60 Hz Que por qué Es importante Explicar por qué Pasaba eso Y es que El sistema PAL Que fue el que se impuso En Europa Y en algunas otras partes Del mundo Como por ejemplo Australia Funciona de manera distinta Al formato NTSC Que es el que se utilizaba En América Y en Asia A 50 Hz Ahí está Entonces Tiene sus ventajas Y sus inconvenientes Inconveniente se ve más lento Ventaja Los colores se ven bastante mejor Que en el sistema NTSC Lo que pasa es que Hay más scanlines O sea Con las scanlines Son esas líneas Eso se nota por ejemplo Mucho en las pantallas NTSC Las americanas Que están hechas Como por líneas Tú te acercas mucho a la pantalla Y ves una línea de imagen Y una negra Una línea de imagen Y una negra Esas son las scanlines Entonces en PAL Hay más scanlines Y se ve la imagen más limpia Eso también pasa Pero Afecta a otras cosas Afecta a la velocidad Como tú dices Por ejemplo La velocidad en la que admite Las pantallas La reproducción La velocidad de refresco De la tele Entre otras cosas ¿Por qué venía aquí A 50 Hz? Las consolas Porque Hasta Principios de los 90 Una cosa así Había muchas teles Incluso todavía nuevas Teles pequeñitas Cosas así Y antes de eso Ya prácticamente Todas las teles Que no funcionaban A 60 Hz Entonces tú Cuando ponías algo A 60 Hz La imagen empieza a saltar Y no funciona O se ve en blanco y negro O no funciona directamente No, lo del blanco y negro Directamente Eso si lo metes en el TSC Pues también te pasaba Tenías que utilizar Un cable especial Para que se viera en color Porque si no Se veía en blanco y negro O sea Eso ha sido un problema Desde siempre Hoy en día Pues bueno Más o menos Os va a dar igual Si utilizáis un cable RGB Que es en la medida De lo posible Siempre que el sistema Lo permita Ya sea modificándolo Lo que sea RGB, 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 RGB RGB O VGA En el caso de Dreamcast Si es posible Por ejemplo Consolas como Dreamcast Que admiten posibilidad de VGA Pues también podéis optar a ello Pero si no RGB, RGB, RGB Siempre que se pueda Porque con eso No vais a tener ni problemas De que se vean blanco y negro Ni de Hz Ni de Gaita Es una tele de ahora Los problemas de Hz No lo vais a tener Eso sí Ya digo que aseguraos De que la tele En la que vais a jugar Funciona Yo creo que una de las Las mejores formas De medirlo Es una Mega Drive Es que además Que por algún motivo Da más problemas que otras No sé por qué Si en tele de ahora Es de las pocas Que no funcionaban Ya digo que En otras si no os iban Pues os cogéis una Mega Drive Cualquiera No vayáis a coger Una reedición de ahora Con alguna salida rara Una Mega Drive normal Vais, la ponéis Allí en la misma En la tienda Donde tengan el este Y dice Pues miren Me deja un enchufe Un segundito Lo enchufas No hace falta Ni que te lleves mantos Solo te lleves Un Sonic 1 O lo que sea Y tal Lo pones Y pruebas A ver si se ve Y no hay más ¿Algo más Antes de pasar A la explicación práctica? Diría que no Nada más Ya os digo Que todo esto Se puede mejorar Siempre La calidad de imagen Se puede mejorar De una forma De otra Tenéis La básica Claro Tenéis Unas cosas son trucos Otras cosas son Modificaciones Cables especiales Hombre No todos tenemos A un jugador a mano Que nos modifique La consola ¿Verdad? Pero oye Si lo potenéis La opción Pues como nosotros Hemos hecho con algunas Pues perfecto ¿No? Que también se puede modificar Tanto la consola original Como el cable También hay modificaciones Del cable Que ya mejoran Bastante Bueno Pues pasamos A la explicación práctica No solemos cortar Hacemos los vídeos Del tirón Pero esta vez Sí vamos a hacer Un saltito Para Enfocar la tele Para enfocar la tele Para cambiar el ángulo Ahora volvemos Hola Estoy por aquí escondido Vamos a intentar Poner este plano Para que veáis Dentro de la medida posible Lo que es la tele Va a ser difícil Porque no No vais a verlo Como si se viera aquí Pero es que Aunque tuviéramos Una capturadora Tampoco serviría Porque los trucos Que yo quiero enseñar Dependen de la propia tele Es decir No serviría de nada Pero vamos Os lo iremos explicando todo Para que se vaya entendiendo Y hombre Tendréis que afiaros Un poco de nuestra palabra ¿No? Sí Bueno Decid que ya estoy viendo Yo aquí desde la cámara Como se ve la tele Y ahora mismo que no hay nada Que se debería de ver Súper claro Porque simplemente Es el logo de LG Ahí Se ve súper borroso Así que os podéis hacer una idea Además está La pantalla un poco doblada Porque Para enfocar la pantalla Y que Queda esto aquí Todo es un poco complicado Sí Estamos un poco abretujados Así que No va a ser la mejor calidad De imagen en esta parte ¿Veis que es una LG? Recomiendan mucho las LG Pero por ejemplo Allí Juan tiene una Samsung Y se ve de maravilla ¿Verdad? Lo único que no recomiendo Son la... No sé si es Blue Light Aquella que compramos En el game de oferta Sí Porque es que no funciona directamente No con la mitad Las consolas no No Nada Bueno Tenemos aquí preparada La Mega Drive y la Super Nintendo Para hacer algunas pruebas Que no se han visto los mandos Ahí están Mega Drive y Super Las tenemos preparadas Para hacer algunas pruebas Y primero vamos a enseñaros Lo que comentaba De los hercios A ver si quiere cogerlo Porque a veces le cuesta Venga hombre Ahí está A veces pasa eso con algunas teles Eso mismo de los parpadeos así Sobre todo cuando juegas a 60 hercios Si no lo coge Porque normalmente hace Nada No tarda mucho Si no lo coge Lo mejor es hacer Lo que acabo de hacer yo ahora Pusáis el Reset Y se acaba el problema Bueno Pues esto es el modo NTSC A 60 hercios Vale Aquí es como lo habréis conocido Como lo hicieron en Japón Y en América Y así es como se ve Como veis Está encajado por arriba En los bordes Y yo recomiendo En la medida de lo posible Respetar la relación de aspecto Para que no se vea aplastado Veis que ahora mismo Se ve todo bien Con su medida Pero si yo hago así Y cambio el formato A 16.9 Pues se ve todo aplastado Y no solo se ve aplastado Sino que al estirar la imagen Se ve más La separación entre píxeles Y no queda bien Entonces Deja un poco la imagen Para que se vea bien Que está aplastado Respetada ahí La relación de imagen Eso es NTSC Como podéis ver Voy a dejar el juego Tenéis comparativas En YouTube De las que queráis Pero vais a poder ver La velocidad Sobre todo Fijaros en la música La fluidez con la que va Así es como está diseñado Originalmente Bueno y prácticamente Todos los juegos de Mega Drive La mayoría Bueno pues ahí está Ahora lo vamos a cambiar A PAL Y vais a ver la diferencia Rápido Incluso Así Esta es la música Ya veis los bordes por aquí Y lo que hablábamos Hay más Scanline Se ve más limpia la imagen No hay tanta separación Pero va súper lento Así es como lo tuvimos que jugar En su día aquí en Europa Y en algunas regiones más Como Australia Por ejemplo O en PAL Asia En China También Vamos a hacer una cosa Para que veáis Algunas de las ventajas Que tiene el PAL Que no todos son desventajas Dejamos el juego pausado Pues una de las ventajas Es que vale Si tienes este borde Pero tú puedes hacer así Y ponerlo en 14-9 En 14-9 es la relación De aspecto Digamos que pretendía tener Estos sistemas Más PAL Y como veis Ya no hay tanto borde abajo Solo hay un marquito azul Pero también aprovecha Más los bordes ¿Veis? Y sin verse aplastado Se ve bien Entonces Si tú ahora coges Y lo pones en 16-9 Si se va a ver aplastado Porque tiene esos bordes azules ¿Veis? Pero Con algunos juegos Por ejemplo Con Sonic 1 Si tú le metes Algunas de estas opciones De zoom Que tienen normalmente Las teles Por ejemplo Esta Apenas se come Por arriba y por abajo Y por los lados Os lo llena Que sí Que se va a ver Un poco aplastado Pero menos Que con otros Es decir Esta es una de las ventajas Del PAL Pero vamos En la medida Lo posible Lo mejor es respetar La relación De aspecto original Y ahora Ya que estamos Si, si Dejalo jugando un rato Para que se vea la diferencia Si, no Si ya lo he puesto antes Pero quiero enseñaros otra cosa De 60 Hz a 50 Como corre más limpio Bueno No se ha enterado De que ya lo he dejado Corriendo a 50 Hz Así que voy a dejarlo otra vez Para que se quede a gusto Si se ve Y si no hay comparativas Por ahí apatadas Lo que quiero enseñaros Ahora mismo Es otra cosa Vamos a apagar A poner a 60 Hz Que es donde mejor Lo vais a notar Porque si se hace el cambio Con la consola en caliente A veces da fallos Si, se puede hacer Puedes La palanca que tengo yo Puesta ahí Puedes Cambiarlo sobre la marcha Pero a veces se ve En fallos gráficos Y cosas O se estropea El sonido del juego También nos apaga Bueno Ahora quiero que veáis Una cosa de la tele De la propia tele Vamos a dejarlo en pausa Esto es un truquillo Que he descubierto yo ¿Vale? O sea Es de pura lógica Dices Pues vamos a ver Si las teles antiguas Tienen menos definición Que las de ahora Realmente la principal Diferencia Será la definición Entonces quiero que veáis Una cosa Aquí en modo de imagen Esto depende de la tele Pero la mayoría Tendrán Este modo Como veis Tenéis varias configuraciones Vamos a dejarlo por defecto Como se ve la consola Por defecto Esto es como se ve Sin hacer absolutamente nada Que en el vídeo No se ve Porque está borroso Pero se ven Unas rayas verticales Horribles Horrible O sea Ahora mismo Se ven unas líneas Por aquí Unos píxeles Descomunales Incluso Yo creo que incluso En el vídeo Se van a ver Esta Mega Drive No está modificada La salida de imagen No le hemos hecho Todavía nada De magia De Juan Lo único que tiene Es la modificación 50-60 Lo único El cable RGB Es un cable RGB Normal No tiene nada raro Todavía Y esto es Lo que pasa Cuando yo pongo aquí Una Mega Drive Sin hacer absolutamente Nada Ya veis Las líneas Verticales Horribles Estas líneas Juan se las quita Con una modificación Que hace De la placa De la consola De la salida De vídeo Para que se vea El color limpio De hecho En Super Nintendo Lo hace también Con el cable Luego lo enseñaremos aquí Y esto lo hace En Mega Drive Lo hace Pero tiene que modificar La placa No vale con modificar El cable Y estas líneas Verticales Tan horrorosas Se las come Las quita Pero bueno Ahora mismo Se ve una masija De píxeles Y rayas Pero antes No se veía Yo tengo aquí Una configuración Mía De usuario Y aquí ya Prácticamente No se ven las rayas ¿Verdad? No se nota mucho Y los píxeles Se ven Como se tienen que ver ¿Qué brujería He hecho yo aquí? En la cámara No se nota la diferencia No lo vais a notar Pero yo os garantizo Que ahora mismo ASO os puede dar fe de ello Se ve infinitamente mejor Sí, se ve bastante mejor ¿Qué es lo que he hecho? Bueno Cuando tú pones Un juego antiguo Por ejemplo Coges un recopilatorio El Mega Drive Ultimate Collection Una cosa así De Play 3 o 360 Estás emulando juegos En una Play 3 En una 360 Que tiene una salida de vídeo Millones de veces mejor La puedes poner por HDMI La puedes poner como quieras Y aún así ¿Qué es lo que pasa? Que se siguen viendo píxelacos Siguen viendo píxelacos enormes Porque es que por mucho Que la metas por HDMI Por mucho que la modifiques Por mucho que hagas Los píxeles son los que hay Entonces Esas recopilaciones Esas reediciones Esos emuladores Esas cosas Suelen tener filtros Filtros Que van destinados Básicamente A llenar el hueco Entre los píxeles ¿Eso por qué lo hace? Porque estás poniendo El juego Un juego Que está hecho Para una tele De una definición Muy inferior En una tele De una definición Muy superior Entonces ¿Cómo evitamos eso? ¿Qué hacen los descalados? Rellenar el hueco Entre píxeles Para simular El difuminado Que te da Una definición baja ¿Cómo arreglamos eso? Nos vamos a las opciones De la tele Por aquí Esto ya es trastear un poco Imagen No sé si todas las tele Lo tendrán Pero Ahí lo tenéis Definición ¿Y cómo está? Al mínimo Bajas la definición De la tele De hecho esta tele Deja ajustar La definición vertical Y horizontal Para que tú vayas graduando Lo que te parezca mejor Le bajas la definición Al mínimo Y ya evitas Que se vean los pisegacos Porque ya se ve Como se vería En una tele de tubo Y tienes la limpieza Y la calidad de imagen De una tele de ahora Y la comodidad Y la comodidad Que sí Que hay algunas cosas Todavía Que cambian Todavía sigo Sin poder utilizar pistolas Aquí Luego hay una cosa Muy curiosa Con Que pasa por ejemplo Con Sonic 1 Mira lo voy a enseñar Ya que lo tengo puesto Cuando hay una imagen Que parpadea mucho Parpadea muy rápido A veces se utilizaban Sprites que parpadeaban A veces se utilizaban Imágenes que parpadeaban Para simular transparencias Unas veces se utilizaban Tramas de píxeles De estas de puntitos Y otras veces Parpadeaba muy rápido El sprite Para simular una transparencia Eso con una tele de ahora Se convierte en una transparencia No lo distingues De una transparencia Por ejemplo Lo voy a hacer aquí En la fase de bonus Vamos a coger La esmeraldita Ahí lo podéis ver Por ejemplo Ya en estas cosas De aquí Esas están hechas Con puntos Eso no sé si se verá Porque va a depender Del refresco De la cámara Pero bueno Ya os lo digo yo Para que hagáis pruebas Cuando lo veáis en casa Veis la esmeralda aquí Esa esmeralda Está parpadeando Ahora mismo A mucha velocidad El sprite Pero aquí es totalmente Definido Totalmente transparente Es lo que os estaba contando Cuando se utiliza El efecto de parpadeado Para hacer una transparencia En una tele de ahora Prácticamente estás viendo Una transparencia de verdad Que por ejemplo En reediciones Como en el Sega Mega Drive Ultimate Collection Con el filtro que trae Las otras transparencias Que son tramas Los entramados de píxeles Estos de puntitos También parecen Transparencias de verdad Puedes coger un escudo Y probarlo No porque el escudo Está hecho con puntitos Aquí no sirve Pero en Sonic 2 Por ejemplo Si sirve Porque el escudo De Sonic 2 Está hecho A base de parpadeos De parpadeo de sprite Muy rápido Entonces tú lo ves En una tele de ahora Y el escudo De Sonic 2 Parece una transparencia El de Sonic 1 no Bueno Pues esa es La Mega Drive Vamos a ver ahora Con Super Tenemos que Cambiar aquí ¿Veis? Esto es un cable RGB No se ve Esto está unificado Ahora He tenido que mover la cámara Esto es un cable RGB Modificado por Juan La Super Nintendo No tiene absolutamente Nada hecho Esta nuestra Este cable Está modificado por Juan Y hace lo que decíamos antes Lo que le hacía La Mega Drive A la placa Bueno pues Se lo hace aquí Puede hacer que se vea Todavía mejor Modificando la consola Pero ya simplemente Con este cable de Juan Se ve Perfecto Vamos a ponerla Vamos a ponerla No tienes ahí ningún RCA Para notar la diferencia ¿No? Sí Esto es un RCA Un poquito de polvo Eso es un RCA Son las tres Trabijas de colores Lo que pasa Que está conectado Pues a una pieza De euroconector Esto se quita Esto los del otro lado Del charco Es lo que conoceréis Principalmente Los RCA Con una cosa de estas Ya lo puedes meter En un euroconector Esto así por ejemplo Tengo puesta Pues la NES La NES que no tiene RGB Pues la tengo puesta así No se ve perfecta Se puede hacer que se vea bien Con modificaciones y demás Pero se ve Vamos a ver Hay que cambiar aquí Ahí está Super Mario World Simplemente con el cable Que nos hizo Juan La modificación de cable Que nos hizo Juan Sin nada Sin ni siquiera Poner el suavizado este Que le pongo yo Es decir Bajar la definición a la tele Voy a dejarlo en estándar Como se ve por defecto Así se ve por defecto Se ve estupendo Se ve perfecto Como si fuese un emulado Sí Es que ya decimos Que esto se puede hacer También con Mega Drive Se lo haremos más adelante La modificación de Juan Pero con Super Nintendo Es que simplemente Con el cable Que hace Juan Se ven todos los colores Limpios Perfectos Nítidos Limpio Y todos los píxeles En su sitio No hay un píxel Fuera de lugar Esto está PAL Ahora mismo Es la Super Nintendo PAL Sin modificar Sí porque no tenemos manera Ahora mismo De cambiar 60Hz No hay un píxel No hay un píxel No hay un píxel No hay un píxel Porque está sin modificar Y se ve perfecto ¿Verdad? Perfectísimo Si yo además Le pongo mi configuración Esta de usuario Bajando la definición Se sigue viendo perfecto De limpio de colores Todo ¿Verdad? Pero Me disimula los bordes ¿Verdad? Sí Me parece que hubiera un filtro Exactamente Bajar la definición a la tele Lo que hace es el mismo efecto Que los Los filtros que ponemos Ahora mismo En las reediciones Son los emuladores Y cosas de estas Es para que se vea Como se vería En una tele de tubo Aos por ejemplo Le gusta mucho Que se vean píxelacos A mí me gustan los píxelacos Pues a ella le gusta más Que se vea el píxel más limpio A mí me gusta Que se vea más difuminado Como en una tele de antes Pues así Se ve bien ¿No? Se ve estupendamente Bueno pues ese es el ejemplo Con otras consolas Por supuesto Con Saturn Por ejemplo Saturn se nos ve aquí Perfectísimamente Dreamcast Playstation Entonces se nos ve de maravilla ¿Verdad? Ya no vas a enseñar más la tele ¿No? De momento no Vale pues para doblar la cámara Pues vamos a volver Al plan original Pues ya veis Eso es lo que hay No sé si se verá bien No sé cómo quedará Dentro de la medida de lo posible Pero Va a ser un ejercicio De confianza por vuestra parte Porque Lo que os hemos contado Es lo que se estaba viendo aquí ¿Verdad? Pero bueno Cables Cables Mira de Super Nintendo Simplemente con un cable Modificado por Juan Que Que lo suele vender a 20 ¿Alguna cosa así puede ser? No sé exactamente No lo sé Creo que no fueron 10 Que lo venden normalmente Pero bueno Porque a veces lo varía Porque es difícil de hacer Es bastante complicado Nosotros lo hemos visto allí Como lo hace Y lleva un trabajo bastante Bastante elaborado No es simplemente Cambiar dos cositas No, no Tiene que abrir el cable entero Unir condensadores Cables Y tiene que hacerlo De una forma Concreta Que vamos Yo creo que Poco sabríamos Además Él tiene sus secretos Y sus misterios Ni siquiera vais a ver Tutoriales por ahí No, porque se lo ha inventado él Se lo ha inventado él O sea Es increíble Además Que Que es que lo hace Hombre Lleva un rato Pero vamos Es complicado Complicado Como lo tiene que hacer Pero ya habéis visto Lo que mejora Simplemente con eso Y hay más opciones Para mejorar la imagen Yo digo que aquí Super Nintendo Mini Para qué Si mira como se nos ve Por el Star Fox 2 Bueno, ella sí Ella sí la quiere por el Star Fox 2 Pero si es que eso nos ve perfecto ¿Para qué quiero yo un HDMI O meter una consola de estas por HDMI Si ya no se nos ve perfecto? Vamos a ir mejorando La calidad de imagen de otras Por ejemplo Saturn Pues ahora que tenemos la japonesa aquí También con un cable especial Hecho por Juan Se ve divinamente La PAL se ve divinamente Ya de por sí Con un cable RGB Hay que decir que el sistema de vídeo De las dos Saturn es diferente La japonesa a la PAL Ahora mismo las dos Se nos ven perfectamente La Play 1 o la Play 2 Simplemente por un cable RGB Se nos ven estupendamente De hecho Compramos un Un cable por componentes Para Play 2 Pensando que se nos iba a ver mejor Que el RGB Y se ve peor O sea, lo que es la imagen Se ve prácticamente igual Que cuando le metemos el RGB Pero cuando la imagen Se va a negro totalmente Se ven como unas rayitas No sé si eso será De nuestra tele o lo que sea Y otro problema Es que cuando meto un juego de Play 1 En la Play 2 No se ve nada Cuando tengo cable por componentes Y el cable RGB Play 1 o Play 2 Con cable RGB Se nos ven perfectas Todas las consolas De 360 para atrás Bueno, Willa Si la tengo por componentes Y se ve muy bien De 360 para atrás RGB, 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 RGB Si podéis UVGA Si es la que tenga opción de UVGA Pues también Y si no, pues mira Alguna incluso permite componentes también Pero ya digo yo Por ejemplo con Play 2 Me he vuelto al cable RGB Sé que también hay cable por componentes De Xbox Pero todavía no hemos probado De la primera Xbox Y GameCube Pues no sé Yo la verdad es que A GameCube prefiero meterle los juegos en la Wii Totalmente retrocompatible La pones por componentes Y mejor que así No se te va a ver, ¿verdad? Bueno, pero cuando lo metíamos por RGB Antes de tener la Wii También se había movido También Cuando lo usamos por RGB También se ve perfecta RGB, RGB, RGB Siempre que se pueda RGB Y si no hay opción Mira a ver si se puede modificar Y si no por RCA Cables de antena Hay consolas con cables de antena También lo he probado aquí, ¿verdad? Y no se ven mal Bueno, dentro de un cable Por lo menos Se nos ve como en una Bueno, no se ve mal Dentro de lo que es un cable RF Se ve mejor Un puesto Por lo menos a nosotros Se nos veía mejor Por cable de antena En una tele de moderna Que por cable de antena En una tele de tubo Parece ser como que Esas distorsiones Que hacen los RF De radiofrecuencias Y cosas así y tales En las teles de ahora Como que por alguna razón Se ven menos O se difuminan más No sé El cristal agujero Sin utilizar tanto No lo sé El caso es que Aquí por ejemplo Hemos probado la Atari 2600 Hemos probado La Master System 2 Por ejemplo Por antena Por la salida de antena Y no se nos veía mal, ¿verdad? No Dentro de lo que cabe Siempre se ve mejor con el RGB Pero dentro de lo que cabe No se veía mal Sí Un cable RGB básico Yo que sé En retrocables una cosa así Os costará 8 euros Mirad para las consolas Para redondear 10 Unos 10 No todas las consolas lo permiten Por ejemplo 64 La 64 Para el no Tiene que ser una japonesa Y con una modificación Y demás Pero la mayoría de ellas Lo permiten El cable RGB Y mejora mucho Y bueno Pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Me dejo algo? Una pizarrada Ah, sí Nos ha pasado una cosa rarísima Antes Mientras que estábamos preparando El vídeo Sí, mientras estábamos preparando Lo de Super Nintendo Que lo vamos a dejar aquí Al final Como una especie de Toma falsa O easter egg O lo que sea Ahí os dejo con el El experimento raro Que nos ha pasado Bueno Pues nos vemos En los siguientes vídeos Y aquí os dejo Con la zona misteriosa Esto es el hecho Bueno Pues mientras estábamos Probando para hacer el vídeo Nos ha pasado Una cosa muy rara A ver si conseguimos replicarlo Sí, a ver si vuelve a pasar Tenemos ahora mismo Conectada la Mega Drive La Super Nintendo A la tele Por un Hub de Euroconectores Y vamos a ver Qué pasa Cuando enciendo las dos A la vez ¿Qué es eso que se ve Por ahí Ese fantasma de colores Encima del Sonic 1? ¿Es el Super Mario World? ¿Y ese fantasma Que se ve en el Super Mario World? ¿Es el Sonic 1? Sí, ahora mismo Están fusionados El Sonic 1 Y el Super Mario World aquí Es el Somari Es el Somari Están corriendo a la vez Qué sacrilegio Es genial Me encanta Solo faltan unos relámpagos de fondo Bueno, pues con esta divertida Y bonita atrocidad Nos despedimos Ya definitivamente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!